Autoridades Rondamón, no pelees, Rondamón, 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 está chocho porque está con el lojín de tres estrellas, a ver, Juan, tu reloj, este mierda, como nunca me dejó eso, está con el Rolex, con el Rolex, mira, hermano, no quiero, no quiero, no quiero, Juan, la comida no se rechaza, Juancito, ¿vas a ir? Ya se lo comieron, ¿ya ves? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Es verdad, Juan, ¿vas a ir? ¿Te has dicho o no, Juan? No, no le he dicho, ¿pero Juan vas a ir? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Pero Juan, si no te... oh, Juan, se lo olvidaba, 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 Juancito, escúchame, Juancito, escúchame, te voy a decir algo, ¿tú me quieres o no? Yo sí. Me gusta mucho tu reloj, ¿dónde te lo han comprado? ¿Por qué ese reloj no marcó? ¿Cuándo ni lo has comprado? ¿No marca la O? No marca la O lo marca, pero marca la O lo que te lo clavo. ¡Ay, ay, ay, ese me gustó, ¿eh? Ese me gustó, ¡chipapá con la mamá! ¿Cuálcito? ¿Por qué? A ver, a ver, Juan, ¿no has dicho si vamos a ir o no? Uy, ¿pero qué tal el reloj? ¿Dónde entra el diseño? Es el Big Ben de Londres, ese que usaba una poquita de forma. Mucha de su madre, Juan. Quiero verlo bien, porque me empaño. Salud muy especial para Winkler. Mira qué rico cuando le han mandado cuatro luquitas, ¿ves? ¿Te das cuenta? Cuando uno da pie de chinchín y manda, mira qué rico reloj longín. Ese es el Big Ben de Londres. Juancito, ¿cuánto te acabe? ¿Ves? Mira lo que te he dicho, Juan, ¿verdad? Igual no me ha marrido. Yo de los cabros. Juan, piensa que nunca has tenido rellón. Juan, pero hazle una mentirosa, pero mételo. ¿Y sabes qué dice, Juan? Juancito, y el pata que está a tu lado siempre se jamonea. Cuando lo vea, Juan le voy a meter puñete. ¿Cómo te mira el Checo? Yo ni te he visto, ni te he visto Yara, Juan. ¿Yara, vi? ¿Yara? ¿Yara? ¿Qué es Yara, Juan? ¿Qué es Yara, Juan? Yara, quiere decir, oye, pero... Un saludo muy especial para mi hermano Perleche. Perleche. El que te dejo el p*** con leche. A su mamá también lo dejó de igualito. Mira, Juan, si te prende, ¿no? Ya que si me va a dar el p***, el p***. Ya somos mil. Tiqui, 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 tiqui. ¡Sagudo! Chiba, ponme buena música, p***, tísico. ¡Esta será mía! ¡Esta será mía! ¡Ya, no, no, Juan! ¡No, Juan, Juan! ¡Juan, Juan, ya! ¡Juan, Juan, no! ¡Juan, Juan! ¡Juan! ¡No, Juan, 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 Juan! ¡Juan, ya, tranquilízate! ¡Juancito, ya, ya, ya! ¡Ya, Juan! ¡Ya, Juan, Juan, ya, ya, ya! ¡Ya, Juansito! ¡No le baje! ¡Está que ese tísico es más si...! ¡Oy, llévenselo a tísico! ¡Llévenselo a tísico! ¿Lo ves cómo quiere decir? ¡No, sí, quiere bajarle el volumen! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Pero nunca te olvides! ¡Que será mío! ¡Tú serás mío! ¡Yo no soy, Juan! ¡Vaya, vaya, vaya, ácido, ácido! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Todo lo ve más! ¡Oye, Juan! ¡Ya, ya, ya! ¡Las patas en la boca! ¡Ves! ¡Las patas en la boca! ¡Oye, Juancito! ¡Estás una persona! ¡Pero nunca te olvides! ¿Serás mío? ¡Oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya fue! ¡Más metido ácido! ¡Silencio! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Qué? ¡Baja volumen! ¡Mira, será, ¿dónde va? Mira, para el artista de cine, ¿ves? ¡De Hollywood, mira, Juan! ¡Oh, huevón! ¡Es origen, huevón! ¡Es origen, huevón! ¡Es origen, huevón! ¡Es origen, huevón! ¡Mira, ese! ¡Y este! ¡Por si te haces el de abadilla, ve! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Por si acaso se pone amarillo! ¡Cállate la boca! ¡Oh, perejú! ¡Acá hay un patalón más! ¡Mira, ve! ¡Las nueve! ¡Claro! ¡Pero mi artista tiene que estar como tiene que ser! ¡Los longines! Este sí es, huevón, mira. Made in Indonesia. No, ese sí es, huevón. Made in Indonesia. De allá la manda de United States of America, de North America. ¿Quiere su talla? Sí, su talla. ¿Por qué? Es triple XL, huevón. ¿Es su talla? Para que le quede como bata, huevón. ¡Mira, Juan! ¡Míralo, ve! ¡Pero cómo para qué?! ¡Estás jodiendo! ¿Quieres que te quede prestado? ¡Dile no! ¡A mí me gusta! Entonces eso no me hace. ¡Masito, asito! ¡Masito! Ve, 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 ve. Joder, lo que dice, ve. Ve, ve, ve. No, no. No, no, es el del medio. El del medio. Ese es, ese. Ese es para, no se escuchado. Tomase escuchado nada. No dirás, no dirás. A mí ni viola nada, coche. Porque te vas a... Te apagate más de... Te apagó la música, por la musiquita. Taquetísico. ¡Asso! Oye, ese tísico es un DJ... ¿Dijay, Dijay? Un DJ bajo de volumen. Bajo de volumen. ¡Música, música! ¡Vamos gente! Todos tiqui tiqui. No se olviden de risos. ¡Chichip al tío Huachi! Somos dos mil personas, gente. Juanchito. Métete una lloradita, para que los seguidores... No, pero escucha, pe. Escucha, pe, Juan. Escucha, pe. Los voy a silenciar, para que la gente mande... Métete pa comprarte y tus cositas. ¡Una chica! Escucha, pe. Una chiquita nomás. Me manden chichi... Pa ir mole... Puta todo lo besa malo Una nomás Una nomás La concha Lo matan al tío Ponle la pata en la boca Ponle la pata en la boca La pata en la boca La pata en la boca La pata en la cara Sube Juan Sube Juan Juan ve ve Ven para acá Sube adelante Juan Adelante van los jefes Adelante subete conmigo Yo también los amo Pero hay que asegurarlo Que será mía La concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu madre Que pasa Juan Dime que pasa Quien es para meterle puñete A ti con la concha de tu madre Me lo malogró el ventilador Juancito Ya no lo jodan Escuchen gente Hay que asegurarle al tío Juan Somos 2.200 personas Pero no se ha mal creado Te ha venido a visitar Kiko Jajajaja Kiko ¿Tu has visto a Chavo Lacha o no? Si Hola Kiko Ahí está Kiko Saluda Kiko Y saluda Kiko Y maldito mi veo Saludalo Saludo Juan, ¿Rondamón te ha dicho? Juancito ¿A quién, a quién, a Kiko? ¿A ti, concha de madre? Respeto, y le contó respeto Contó respeto que le va a hablar malparido y la chucha de su madre Te voy a llamar al chavo Ya Juan, ya fue ya, escúchame, ya fue ya Juancito Dile a la gente, está que se quite y no mande el chinchín Escúchame, dile Dile con respeto Con todo respeto, dile Estamos haciendo terapia, manden el chinchín Ponte, ponte, te lo presto Ponte a ver Juan, para ver cómo te queda Ponte a ver Juancito ¿Qué cosa es eso? Para que tenga mejor visión, Juan Claro, para que lo mire mejor, Juan Mira, a ver, lo quiere tirar Juan, no, esos son dientes de para la medida A ver, a ver ¿Qué tal? A ver, mira el frente, Juan A ver, mira acá, Juancito ¿Qué tal? Ay, 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 a ver, mejor Mira, Juan, que mira Tiene esos lentes, parece la chilindrina La concha, esa hueá de concha de humana Con la concha de... Saludos Saludos Juancito Estos seguidores están malcriados, Juan ¿Qué? Los seguidores están malcriados Ya, pues, mal Pero escúchame, hay que darles una oportunidad Dile, 30 personitas manden un sol, te atorralo ¿Sabes qué? Yo no mando en ellos Sí, pero hasta que se cagan de risa todos ¿Y qué cosa quieres? ¿Y yo soy el que ordena o qué? Yo soy el que ordena, pero escúchame ¿Qué? ¿Cómo dices? Pero tú dices que no eres el que ordena, pe ¿Quién dice que ordena? Yo, pe Tú me llevas al pincho, tú, eh Mira, como me... Pero si tú no quieres ordenar Pero si tú no quieres ordenar, pe Ya, ordena, pe Ya, ordena, pe A los seguidores Ya, ordena tú, hermano Ya, ve Entonces, yo soy el que ordeno Ordena lo que quieras, hermano Yo no sé qué verla Yo soy el jefe, entonces, acá Entonces, ¿qué soy? Además, ¿no sabes qué? A mí me llevas al pincho Tú y Chucha Quiela Que yo también Que yo también Pero, ¿por qué te llegamos al pincho? ¿Por qué? Porque para jodiendo, mamá Si tú eres buena persona Ya, buena persona, buen conjuro Y siempre serán mío Cállate, conch*** ¡Tama, adhesión! Me estás llevando al pincho, conch*** Yo te pregunto que Eres licenciado ¿Sí, licenciado de qué? Esos lentes de AP Mira ese reloj no Mira que me quiere meter puñe ¿Por qué me lo lees de pe, baboso? Porque cuando yo te trato bien Si tú eres buena persona Buena persona, conch*** Mamá, soy buena persona, conch*** Mírame, malcriado eres, ve Malcriado eres, oh ¿Por qué eres tan malcriado? Ya, es, madre ¿A dónde vas? A la conch*** Malcriado es esa persona Él es buena persona Seguro que él se siente bien ofendido Sí, pues Es malo Mira, te chancaste la cabeza, ve Ya, conch*** ¿Qué yo he sido acaso? Solo te has golpeado, Juan No, bejo así, tú no bajes ¿Tú sabes por qué pasa eso? Cállate, conch*** Madre, me tiene guabón ya ¿Tú sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Nosotros estamos con Jesús Con Jesús, conch*** Con la conch*** ¿Qué está? ¿Te vas a trabajar y ir a la oficina? Cállate, conch*** Vale Te pregunto, pe Sube para bajar Baja para subir ¿Qué haces? ¿Está bailando? Está bailando Escúchame lo que te voy a decir bien claro ¿Qué cosa? ¿Te vas a dejar de pelear? Oye, imbécil, yo soy peleado ¿Estás jodiendo? Me parame, nadie está que te jode a ti Tú paras peleando solo Ya que me miras como un pendejo Puta madre Hasta porque te miro me quieres pegar ¿Y qué, 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 lo puedo? Mira Juan, yo lo único que te pido Ya, payaso, ya Ya, chao, mejor anda ya Anda, anda, anda No quieres estar acá ya con nosotros Bueno, ya me tengo que... Me despido, pe, chao Chao, Juan Ya, pues no quieres estar acá, pe Porque dices que yo te jodo Nada te estoy haciendo Y dices, te acuérdate, me estás así Ya, ya, chao, pues Ya, no te... ¿Qué eres tú para que me goces? En mi carro, pego En mi carro, méndese a lo c***, pego Ya, pero con debido respeto, por favor, retírate Con respeto, con respeto Pero te estoy diciendo con respeto Si no quieres usted estar aquí, se puede retirar Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre, abre Hasta luego, caballero Abre, caballero Hasta luego, mi estimado Humberto Hasta luego, hasta luego ¿Y a dónde me voy ahora? Cierren la puerta, por favor Habla, pe, ¿a dónde voy a ir? Cierren la puerta, por favor ¿Dónde te guste? Estamos en Chiclayo Atrás están cobrando peaje Ya, ya, no le digan nada, por favor Que se retire Que se retire Con cuidado por ahí Están robando viejos Yo no te he dicho nada Yo no te estoy diciendo nada Mi lente, mi lente, mi lente Tu correa te has olvidado acá Pero acá está tu correa, juega Ya, lo bote, entonces Lo bote Ya, yo lo bote Ya, yo lo bote Yo no sé, no hablo en español, bro Yo no sé, no hablo en español No sé, no hablo en español No sé, no hablo en español ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué es eso viejiti? Suba Carri ¿Qué es Suba? Buenos días, escúchame Escúchame, yo lo único que te voy a decir Es que nosotros no peleemos Porque nosotros, escúchame Nosotros somos tus amigos Ven para acá, ven para conversar Ven, sube, sube Ven, escúchame Mira, ahora no puede bajar Mira cómo se quedó Mira, pero El de camisa blanca, Juan El de camisa blanca ¿Qué te dices? Juan, sí, ya ven, ven, ven Un toque, ven, ven Juan, escúchame Somos 3200 personas Unas 30 personas, un sol, peón ¿Se quitan cuando les digo? Sí Pero diles, diles ahora sí Diles ahora sí Pero diles ahora sí Ya, hermano Apoyes con un sol, peón Ya, gente, apóyanlo al tío, peón No se viene de chinchín ahora sí, eh Juan, dile que ya estamos buscando La camioneta para irnos a Lima Ya estamos buscando la camioneta Para sacar una mierda por ahí No, Juan, firme, firme Ya no falta poco para irnos Para dejarte, pues ya No, yo te voy a dejar por el peaje Juan, tú todo ves cómo me tratas, ¿no? Sí, hermano, ¿sabes qué? ¿Hermano? Bueno, escuche tú Pero solo te dije Juan, pero él te ha dicho hermano ¿Qué te crees? ¿Que no está hermano? Mira, lo apagaste, mira Pero espere, más allá, más allá Con tu respeto, dile Más allá, mira Juan, ¿no está hermano? Mi perro, vamos ¿Ese perro que está afuera? ¿Vi? Juan, yo de ti bajo y le meto puñete, hon Pero una pata Una pata por la cara Una pata por la boca, man Perro con sombrero ¿Vi? 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 Baja, Juan, ya ¿Vi? Ya, Juan, métele puñete El del medio, el del medio Sí, ahí nomás, no, no El del medio, Juan Anda, anda El del medio Métele, pero métele, Juan El perro con sombrero ha dicho Él ha sido, él ha sido Que le mete, que le mete Baja chiva para que le meta Baja chiva, baja Baja, baja, baja No, no te vayas No te vayas, no te vayas, ratones No te vayas ¿Qué ha atacado? Yo no he dicho nada Métele, Juan Pero métele Que está diciendo Que le vas a hacer tantas cosas Nada, Juan Se caga risa ¿Y sabe qué ha dicho? Te quiere apaciguar Métele, pero métele puñete, Juan Métele, métele, métele Tú sabes que yo te tengo respeto No, no, Juan, no Mételo, yo no me juego contigo ¿Quién está jugando? Juancito, ¿sabes qué? Métele puñeteo, métele puñeteo Saludos para el búnker de chinchín Para el chamaco Está aquí llamando al pastor Es que tú te estás portando mal Ándate a la c*** de tu madre Ahí está, ¿te contestó? ¿Te contestó? Sí ¿Aló? ¿Está el pastor? Ahí está el pastor Aló, señor pastor Con el pastor Félix Pásamelo, pásamelo, pásamelo Pásame, Juancito Acá mi compañero Quiere hablar con usted Porque el señor Se está portando muy mal, ¿ya? Félix Ahí se lo paso Félix, estoy acá Con el peligro de Juan Y no sé qué le pasa Me está tratando mal Me está golpeando Ay, pobrecito ¿Sí le escucha? Tu madre Es el cojón ¿Sí le está...? ¿Cómo? Quiere hablar Quiere hablar con usted Ay, ya la c*** Pero quiero Espere, pastor ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Hay que castigarlo con el tridente Juan, Juan, Juan Cállate que estoy acá No, yo no O sea, yo creo que Dios Cuidado, cuidado, payaso No, shh, cállate Juan, está hablando con el pastor Pero ¿por qué? Ya, ya Ahorita te lo paso Habla, Juan, habla Ya, yo no sé qué hablar con nadie Habla y no quiere hablar Pero ¿por qué te...? Juan Juancito Pero ¿por qué tú te portas mal, güey? Güey, imbécil Yo estoy jodiendo A mí me está jodiendo Nadie, te está jodiendo Nadie, no Hay que hacer un oración Hay que hacer un oración Mira cómo se porta Este pato Este pato, pobrecito ¿Qué te dice, Juan? Bueno, vamos a hacer una oración Hay que hacer un oración Hay que hacerle los ojos Y dedo acá Claro, sí, todo Todo va a sacar Claro, está fácil, está así Vamos a hacer un oración Deos acá, Juan, todo Acá la mame Cierra los ojos, por favor, Juan Pero ciérralo, Juan ¿Ya, total? Ya, ya, está bien, Juan No rompas, no rompas Ya no rompas, se va a romper la cara Me quiere romper la cara No te llevas pa' ti, Juan No quiero romper la cara Te voy a romper la cara Qué desgraciado Y el Redding Bowie ¡Cállate, Juan! Ya está hablando en ley Pero estoy hablando en ley ¡Está hablando en ley! ¡Cuállate, Juan! Escucha, nosotros ¡Cuállate, Juan! O sea, nosotros estamos concentrados ¡Cuállate, Juan! ¡Cuállate, Juan! Tú mantén tus corduras nomás Pon los dedos Mira, es que no va a completar ¡Así, Juan! ¡Así, Juan! Te falta a ti nomás ¡Y el Redding Bowie y el Chiquín Chalgui! Siente dentro de ti, Juan El espíritu de Chanti, de Chanti ¡De Chanti, de Fakiri, Chanti! ¡Juancito, escucha! ¡Juan, se le está metiendo el espíritu! ¡Asomaron! ¡Chanti, de Chanti! Pastor, por favor, proceda ¡Para ser un paragrafo! ¡Oh, mira, vean! nosotras vamos a ver cómo están todos claro claro juan chupón a la cuncha juan déjase escucha vamos a lanzar más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no 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 te voy a sacar la mierda ya se te muere la llave ya gente de segunda no el tío ya gente escúchame te subes por el otro lado viejo que? vos subes acá sube a vos acá tú siéntate para el lado de allá ah no siéntate por ahí vas a subir acá o no? yo puedo subir acá ya sube pe weón nunca mándame los aires para acá que chiqui mi cabrón mándame los aires los aires no llega ni llegará baja eso porque tengo calor juan baja eso no los estoy bajándolo ah ya cada día más está la huevo escucha gente concha de ese crepe de lejos oye paposo concha de ese me baja del carro y te saco la concha de toda ya húmeda por favor no toda ya húmeda ahí toda ya seca nada más va a ser rápido físico que me te caen de calor improvisar cansa no juan? no sé mano no lo sé tienes que saber todo lo ve mal el tío no te cae de la boca pepaboso la está aquí gente ahí está su batalla ¿qué quieren? tienen un millón de seguidores Ahorita nos van a naipiar, está con 5 Wings Anda, vamos Gente, nos van a naipiar, oh Gente, hay que ganarle, gente No podemos poner música bonita, pechiva Gente, tenemos que ganar, gente Tenemos que ganar de una vez, tiqui, tiqui, tiqui Bueno, nos pueden ganar, gente Guerra de Dinosaurios, guerra de Dinosaurios Vamos, gente Tiqui, tiqui, no podemos perder, gente Mandilla, tiqui, tiqui A la gente, tiqui Se hacen un surfe, carajo Claro, peor Nos van a naipiar, gente, tiene 5 Wings Tiqui, tiqui, tiqui Aaaaaaah Ya Chévere, hermano, chévere, chévere, chévere Ya sube volumen, sube volumen Miren, gente, como lo tenemos a la artista Por si acá, si le pasa algo Mira Mi origen Por si se hace zapatilla Dolan Play Así que, gracias a ustedes, de verdad Por todo lo que han hecho por el tío Juanchi, hermano A alguien que no tenía nada A ustedes les digo todo Vamos, como dice el coro Y quiero un sabino Un sabino de tu amor Gracias, de verdad, gente Te los queremos como mierda Parabrisa, limpe, parabrisa Parabrisa, limpe, parabrisa Equipo rojo, bacán, bacán Equipo verde, bacán, bacán Equipo rojo, bacán Todo el mundo sabe que combate, bacán Todo el mundo sabe que combate, bacán Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Con el limpe, parabrisa, limpe, parabrisa Parabrisa, limpe, parabrisa Parabrisa, limpe, parabrisa Equipo rojo, bacán, bacán Equipo verde, bacán, bacán Hey, hey, hey Burule, guatale Baleale, burule, guatale Hoy día me levanté Limpiecito del culo Hoy día me levanté Limpiecito del culo Porque ayer me dejaron Con ropa, no evita Porque ayer me dejaron Con ropa, no evita Ahora quiero que me manden El chin, 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 papá Ahora quiero que me manden El chin, 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 papá ¿Cómo dice? Hey, hey, hey Burule, guatale Hey, hey, hey Burule, guatale A veces se me sale El pedito con caquita A veces se me sale El pedito con caquita Y tengo a mis cholitos Que me limpian el culito Y tengo a mis cholitos Que me limpian el culito A veces me gusta Que me limpien Con su dedo así A veces me gusta Que me limpien Con su dedo así Hey, hey, hey Burule, guatale Hey, hey, hey Burule, guatale Que es bueno Pa' que no se me suelte La caquita Que es bueno Pa' que no se me suelte La caquita Porque a veces Me da pena Ensuciar tantos pantalones Porque a veces Me da pena Ensuciar tantos pantallones Y ya no tengo pantalones Porque mi culo Ya no afloja Y ya no tengo pantalones Porque mi culo Ya no afloja Hey, hey, hey Me cagaré Me ensuciaré Hey, hey, hey Me cagaré Me ensuciaré Oye, Juanchi Te la meto Y te lo saco Por el ojo Oye, Juanchi Te la meto Y te lo saco Por el ojo O si, no te la meto Por el ojo Y te lo saco Por el culo O si, no te la meto Por el ojo Y te lo saco Por el ando Ya, ya Oh, si Oh, si André Juanchito André Juanchito Oh, si Dame 30 niños No Ya, concha No, te voy a sacarme El animal Por el culo Concha Su madre Ya 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 Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah No, eh No, eh No, eh Estamos cantando en inglés Girl It's funny So, my name is now Juanchito Juanchito Si, no, ma Si, no, ma No, pelé Ahí, no, ma Pau, ahí Emano Bonito, pego Agarra, agarra Oye, oye, oye Ya, pego Mi, 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 sensai Puede, escucha, guan Escucha, escucha Guan La canción dice Ya, pero no es mi cala, pero con tu madre And I need you No, and I need you I need you Ya, pero Te necesito I miss you Te extraño Por eso te digo Sigue, se sepíngale también También Juan, no sé por qué se enoja Juan, por qué te enojas Ahí And I need you ¿Por qué te enojas? ¿Qué te molesta? ¿Qué? ¿No puedo cantar? Juan, pero ¿qué? ¿Te está tocando? ¿Te estoy tocando? Yo estoy en mi lado cantando mi canción que me gusta Tú sientas tu lado Estamos felices Felices, concha Si, madre El anillo Sigue, concha No deja cantar Y por qué te paras Si no te estamos tocando Déjame cantar Deja cantar Ándate a la c*** Ya, p*** Quédate ahí nomás No te mueras Te está diciendo que te sientes Si no pelees Deja cantar Ay, Dios Ay, Dios Salud 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 Juan, mira, lo ve Suéltalo Yucones No, ese es un vacío Es un vacío Escucha Ya lo has visto, Juan Ya lo has visto Por la hueva Ay, no te escoz Cállate, concha Cállate, concha Cállate, concha Cállate, concha Cállate Uy, mierda Un nivel alto Demasiado alto Que todos los restaurantes lo quieren oficiar Pero el tío Juan solamente quiere Pero no nos dan plata Eso sí No nos dan plata Eso sí, decirle que no nos dan plata Ni un sol, nadie Que se muelle con el rico chinchín Solamente la comida y ya está ¿Estás enojado, Juancito? ¿Estás normal, sí o no? A ver Ese es mi tío Juan, el más bravo de todo el Perú Un saludo y le hago el rico y la rica improvisación al menú Erika, Erika Hall Erika Hall Te veo en otro bando, Erika A ver, ¿le vas a dar un beso? Ya, ya, dale un beso Ah, no, pe Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ya, pe, Juan, no rejuñes a la gente ¿Qué cosa que es, mamá? ¿Los ojos sangren? ¿Los ojos sangren? Sí, ¿por qué ya mordes el labio, Juan? ¿Por qué ya has mordido el labio, Juan? ¿Cómo estás que le sangra, Juan? ¿Cómo estás que le sangra, Juan? Juan, una lloradita, una lloradita Así, pe Bien, Juancito, bien, Juancito Los seguidores quieren todo Los seguidores quieren todo Pero se olvidan de rico ¿Qué más, Juan? Juan, ¿tú qué quisieras ahora? También dile, Juan Tú ve, mira, mira, ve Yo no he dicho No tiene nada de malo Juan, si tú fueras, este Si tú fueras mujer, ¿cómo te llamarías? Igual que mi tiga ¿Cómo se llama? Ya no se paro No, pe, por ejemplo Si yo fuera mujer Me llamaría Estefany ¿Qué? Estefany ¿Tú? Estefín, ¿no, Juan? Tú, Juan Ya, yo no soy mujer Dime, Juan ¿Tú cómo te llamarías, Yuka, si fueras mujer? Estefín Ah, hola, pe, mira, ya, pe, ve Yo me llamaría, a ver, este No sé Yo me llamaría Irva Yo me llamaría Romina Romina ¿Tú, Juancito? Yo me llamaría Juanita ¿Juanita? Claro ¿Y tu segundo nombre? Tú sabes que la mujer Yo me llamaría Estefany Maricielo Maricielo, se va a meter esta pica Para que sea Maricielo Ah, hola, pe, Juan Tu segundo nombre Tu segundo nombre, pe, Juan ¿No ves que tú te llamas Humberto, Juan? Ya, pe, son dos nombres, pe, también ¿Cómo te llamaría Juanita, qué? Juan, la Humberto, ya Juan, la Humberto Humberto es de hombre, pe, Juan ¿Humberto a mí, hermano? No ¿Humberto a mí, hermano? Igual va ¿Humberto? Ya, ya, sí, ya Humberto Bye, bye, bye Bye, bye, bye